todos estamos contentos y contentas el día jueves porque tenemos el segmento de belleza un espacio para todas las damas pero también tenemos siempre algunas tendencias para caballeros el día de hoy hablando sobre maquillaje para este verano nos acompaña en estudio Juan Brenes quien es propietario de Juan Brenes Salón también está con nosotros Snyder Guerrero nos acompaña una guapa modelo y también tenemos a más estilistas que forman parte amigo de la academia de Juan Brenes Salón gracias por acompañarnos el día de hoy gracias Margin feliz como todos los jueves de llegar hasta sus hogares y hablar un poquito de tendencia los calores llegaron a nuestro país obviamente verdad Margin y con ellos verdad la piscina el mar pero qué producto debemos de usar para la hora de lucir por ejemplo un maquillaje en la playa no es lo mismo estar en una zona verdad o en interiores que en exteriores sobre todo es puesto a calor a mucho polvo y hoy queremos hablarle un poquito Margin y todo a todos nuestros televidentes de qué maquillaje cuál es la propuesta que deben de lucir en este verano en las playas de nuestra bella Nicaragua amigo antes de presentar a la modelo y a Snyder me gustaría consultarte por ejemplo cuando vamos a la playa nos encantan sus colores vivos pero se recomienda andar muy maquillada o poco maquillada amigo por el tema del sol el calor en realidad en nuestra Nicaragua hay diferentes tipos de gustos está la por ejemplo mucha gente que ocupa ropa muy muy neutro por ejemplo el blanco el blanco es un gran color que se utiliza en la playa muchos los varones van a usar ropa ligera como de lino verdad telas muy muy rica entonces también el maquillaje es un papel muy importante por ejemplo Margin si si nuestra modelo nuestra clienta anda un traje blanco de lino impecable tenemos que hacer el protagonismo en el maquillaje pero ojo no es cargarte el maquillaje más bien es usar y hoy vamos a hablar qué producto para que sea un maquillaje ligero con unos labios bastante podemos decir neón o cítrico para que lucan espectacular si el traje lleva mucha información por ejemplo es muy floreado tenemos que bajar el nivel del maquillaje pero mejor lo vamos a hablar qué dice marín así me parece amigo me parece vamos a presentar a a snyder snyder bienvenido gracias por acompañarnos el día de hoy con este con respecto del maquillaje jose nos va a explicar un poco lo que es la tendencias que existen para este verano así que jose nos va a dar nada ya nos trajo de hecho una demostración y ahorita está culminando pero él si va a explicar realmente lo que hizo bienvenido jose gracias por acompañarnos me gustaría que nos contes en las tonalidades que realmente nos llama la atención esta temporada en sombras bueno si este ahorita la tendencia que está pues en el verano son los tonos los tonos claros los tonos neones siempre tratando de usar algo natural tampoco pues vas a usar algo cargado y pues así como pueden ver aquí a la modelo el maquillaje que le realicé no es tan cargado pues y natural así es martín este con él al respecto del maquillaje lo que él dice que es un poco más suave más natural los colores más color o algo más colorido para la para la cuestión del día pero recordemos que también en la playa no sólo se mantiene en el día uno llega a la fila parte donde llegamos la noche y en la noche se puede también trabajar un poco más un poco más fuerte lo que el maquillaje y ahora con lo que es el cabello yo ya tengo hecha unas ondas que las chicas perfectamente lo pueden lucir su onda en el día pero ahora como en la hora a la hora de la noche la fiestecita voy a hacer algo más 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 glamuroso una una cola muy alta para descubrir descubrir lo que es la parte del rostro amigo que es lo que más preferimos las mujeres a ver las clientes que llegan al salón esas ondas sueltas por ejemplo o andar el cabello agarrado por el tema del calor depende 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 también depende depende mucho del outfit que vas a utilizar verdad que tan descubierto está porque muchas veces es bastante escotado y si lo recogemos todo nos vamos a exponer mucho entonces hay que dejar esa onda la gente por la naturaleza gusta la onda mucha gente se la sabe hacer la idea es de darle esta opción a nuestras televidentes de cómo poder lucir ahora margín en el maquillaje por ejemplo en ella no se utilizó base la idea es que sea un maquillaje que se pueda utilizar en el día durante tus vacaciones en la playa y que no te mires cargada no aquello tan plástico tan almidonado sino más bien en el caso de ella usted lo que trabajó no trabajó con base sino con un bloqueador con pigmento es muy importante ella sólo tiene corrector de ojera y un bloqueador con pigmento al tener pigmento esto no va a dar un cubrimiento la piel se va a ver suave hidratada con un brillo bonito pero no te vas a ver cargada en la playa con tanto maquillaje siempre insistimos acá en el segmento de belleza sobre el uso del bloqueador solar sobre todo en esta temporada no solamente para lucir a como se ve la modelo sino por el tema amigo de evitar también las manchas en la piel si recordemos que los oxidantes y los rayos verdad solares nos van a ocasionar manchas en nuestro rostro si no usamos un bloqueador y también líneas de expresión porque estamos deshidratando la piel entonces es necesario que dentro de nuestros productos que vamos a llevar a la playa tengamos nuestras cremas verdad en este caso serían dos cremas faciales la de contorno de ojo y la de todo el cutis esta tiene que ser de alta hidratación luego utilizar nuestro bloqueador porque realmente necesitamos proteger esa piel estamos expuesto completamente al sol entonces tenemos que protegerla y que mejor que con un bloqueador esto lo pueden buscar con su dermatólogo o estilista de cabecera perfecto es nider vemos a una propuesta distinto ahora en cabello así es lo que estoy creando es este una cola alta como te había explicado este esto ya te sirve con un outfit más elegante un poco más descubierto de la parte de los hombros y te ayuda también a liberar un poco lo que es el rostro para que la mujer luzca su maquillaje y se vea más elegante en el caso de la modelo anda extensiones de pestañas si en el caso de anda anda ahorita a ver de extensiones de pestañas pero eso es algo que lo tienes que estudiar muy bien porque si vas a ingresar a piscina verdad ojo ahí tenemos que valorar muchísimo si vas a utilizar extensiones de pestañas hoy en día verdad se ofrecen todos los servicios como por ejemplo extensiones permanente verdad estos te ayudan a poder lucir unas pestañas bonitas y podés ingresar a la piscina podés ingresar al mar y siempre las vas a andar muy bonitas yo de en mi particular prefiero que la usen natural y que apliquen un poco de de marble o para encresparla excelente amigo me me gusta mucho la propuesta que estamos viendo en este bloque vamos a hacer una pausa comercial al regresar pendiente porque estaremos transmitiendo en facebook para que usted pueda comentar compartir y conocer de cerca lo que hacen en Juan Pérez Salón ya volvemos y